Está en el Bray José, mirenlo, ahí como trabaja ahí viene el José, miren. ¡José, alza la cabeza! Mira, ese es José, dice que tomando es el Bray. ¿Dónde está mi cama aquí? ¿Qué me lo ha pasado todos los días cansando? Sí, ya lo ven ahí. ¡Ah, aquí los esclavos! Ahí, ¡no! ¡Tax! Ahí los esclavitos. Lo único que trabaja ahí es Carlos pegado al teléfono llamando a la mujer. ¿Diga? La segunda etapa aquí que vamos a empezar por el papel, aquí ahora. Tenemos que poner todo el compabado. Ahí tenemos otro lado, el mismo también. Creo que ya terminamos con esto, ya más o menos en 10 horas terminado ya. La dejan toda la noche y todo. Lo único que trabaja es el pobrecito Eduardo y eso es que porque es negro. Dices que los negros son los únicos que trabajan. Y como él está bien negrito, entonces lo pusieron a trabajar, miren. Dicen que no tiene talento, pero miren. Sí tienen talento los dos, miren. Miren. Que tiene un trasero que causa sensación, miren. Miren. Tienen talento, pero es bueno mozo, vean. Miren. Ellos no tienen talento. Nana, no es mí. Miren.